Bueno, la Golden Visa en su momento pudo haber tenido cierto encaje dentro de las necesidades que había, en un entorno donde se suponía un exceso de vivienda sin vender, donde la demanda interna estaba debilitada por el ajuste posterior a la crisis financiera global, pero obviamente en las actuales circunstancias donde no hay un exceso de vivienda sin vender, donde lo que existe es esta necesidad de vivienda asequible y donde la demanda interna es relativamente importante, pues no tiene mucho sentido, tampoco es que atraiga, por ejemplo, o sirva para atraer capital humano que después cubra vacantes en servicios, en industria.